¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke's presenten un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos épicos de la semana 8. Ese desafío nos dice visita Cala Coral, campamento de base de golf y cabaña corriente. Así que les voy a enseñar esas tres ubicaciones. Así que vamos con el intro y les enseño esas ubicaciones. Bueno amigos, para nuestra primera ubicación vamos a tener que venir a esta zona. Aquí está, a la izquierda de Castillo Coral, es aquí, esta parte. Y simplemente tendremos que caer y ya llegamos a Cala Coral. Esta es la ubicación. Nosotros llegamos y ya tendremos una de esas tres ubicaciones. Vamos por las otras dos. Para la segunda ubicación, campamento de base de golf es esta parte. Es exactamente este campamento. Nosotros llegamos y con eso tendremos la segunda ubicación. Les enseño, es en la montaña atrás del rincón rencoroso, es aquí. Para la tercera ubicación, cabaña corriente es esta zona. Ya habíamos venido aquí anteriormente para alguno de los desafíos. Y simplemente con acercarnos a esta zona ya tendremos nuestro desafío completado. Esas son las tres ubicaciones que tenemos que venir a tomar. Como ven, es aquí. Les enseño el mapa. Aquí es cabaña corriente. Ahí, ahí está. Esas son las tres ubicaciones para poder completar este desafío. Ya saben que si puedes ayudar, me ayudará mucho dejando su manita arriba, compartiéndolo con tus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao. Bye.